La Gana de la Sala de Pesca Antiguamente había más pesca que ahora. Ahora, de unos años para aquí, ha decayado bastante esto. Se han utilizado otros métodos de pesca que han ido quemando y exclimando la maja. también, ¿sabes? Hemos acabado también entre todos, o contame yo también. Pañuelos hermosos bordados en agua y acero, mensajeros de otra realidad, a mis sueños. Yo me fui de aquí con 13 años, me fui porque claro terminábamos octavo, no sabíamos exactamente, era una incógnita en el futuro de nosotros, porque el único porvenir que teníamos aquí era ir a la pesca con nuestros padres, de hecho era lo que yo veía en mis hermanos y entre los jóvenes de aquí, y pensábamos que qué iba a pasar después, que nosotros no sabíamos, porque normalmente la gente se iba a la mar y nosotros decíamos, y luego después de aquí, ¿qué hay, no? Cuánto he crecido contigo, dichoso resplandor, que ya no me importa saber si mi canto de algo sirvió. Pero porque se hayan acabado los recursos, no, no creo. Aunque claro, si seguimos al ritmo que vamos, porque cada vez hay más gente, ¿no? Y entonces claro, hay gente que a lo mejor vienen a echarse sus pesquitas, pero luego después hay gente que viene en verano que arrasan por todo, por marisco, por sal, por... ¿sabes? Hay sitios donde tradicionalmente nosotros vamos todos los años, en determinados meses, a coger la sal en los charcos, y ahora vas y no encuentran ni para un podaje, ¿sabes qué? Busco en las cuerdas de tu memoria... Puedes hablar con él, de la casa, tenían que mandar un papelito, si podía ahí, papelito escrito. Y yo fui a picharra, Pedro Barba, ah, se mandaba llevar el papelito. Le decía la madre a las mujeres, ah, aquí vino otra vez, la madre, le decía, aquí arriba va a venir otra vez. Y así yo. Pero cuando solteros fue ellos, cuando ellos solteros cantaban la pesca, se reunían todos los amigos y todos iban y a bailar a los bailes, en calzoncillos. Y de historias de cuando subían y bajaban el risco, por ejemplo me contaban la historia de una mujer que estaba embarazada y que iba a ir a Ría a vender el pescado como todos los días y se le presentó el parto. Y la tuvieron que atender ahí en la orilla del risco, en Lanzarote, y tuvieron que romper el cordón con una piedra, limpiar el niño y tal, envolverlo, la madre la dejó a ella ahí en la orilla del risco, fue a Ría, vendió el pescado y cuando volvió ella la trajo por la graciosa. La cristalina de tu alma para calma de los que te ven Hombre, que hay unas normas que se deben de respetar como parque natural y como reserva marina, pues sí, que se estén respetando, ahí tengo mis serias dudas. Se entero más que ayer Te doy Mi amor Amén.